Atención amor, tengo palabras para ti, escúchala. Ya no te quiero, ya no te quiero, costabas mil y ya bajaste a cero. Swing, típico volumen 2. Ya no te quiero, ya no te quiero, costabas mil y ya bajaste a cero. Ya no te adoro, yo no te adoro, vivir contigo es no salir del lodo. Yo no sé cómo te atreves a decir que aún te quiero, si hace tanto tiempo que pasas en tierra. Deja de decir tonterías que no tienen sentido, yo estaba muerto al estar contigo. Al señor que tenga cielo yo le pido de rodilla y le imploro, que para vivir contigo yo prefiero que me mueves de solo. Oye, ya no te quiero, ya no te quiero, costabas mil y ya bajaste a cero. Ya no te adoro, yo no te adoro, vivir contigo es no salir del lodo. El gobiernomusical.com Atención la China, Manito JP Cotice, saludos, Los Fernández, DJ Marque, Manito Bomba, Alex Bomba. Tú dijiste que siente que nunca iba a recuperarme, que aunque pase un siglo no podía olvidarte. Y siento que a pesito de mi mente no podía sacarte, pero hoy te digo que te equivocaste. Pensaste que podías hacer conmigo lo que quería la gana, que consejo que te bajes de esa nube que ya no vales nada. Oye, ya no te quiero, ya no te quiero, costabas mil y ya bajaste a cero. Ya no te adoro, yo no te adoro, vivir contigo es no salir del lodo. DJ Adoni. ¡Sabroso! Típico volumen 2. El amor que tú me dabas era como una batata, lo puse encima de la mesa y se lo llevó la gata. El amor que tú me dabas era como una batata, lo puse encima de la mesa y se lo llevó la gata. Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí. ¡Oh Dios! Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír. Pero dime cómo tú lograste convencer a tu corazón y a mi corazón. No puedo obligarlo, no puedo obligarlo, ¡ay, ay, ay! Dime qué tengo que hacer, dime si vas a volver, ¿qué es lo que debo aprender? Dime si me va a querer mi amor, estoy llorando porque ya no aguanto más. Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír. Dale swing. El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Metido en típico, estoy palcibado. Por ahí para abajo, besando suavecino. Ay, amor, no quiero sentirte así con tanta tristeza. Y es verdad que a veces quizás sin necesidad te hice sufrir. Me da tanto miedo sin ti, ¿cómo puedo vivir? Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír. Pero dime cómo tú lograste convencer a tu corazón y a mi corazón. No puedo obligarlo, no puedo obligarlo, ¡ay, ay, ay! Dime qué tengo que hacer, dime si vas a volver, ¿qué es lo que debo aprender? Dime si me va a querer mi amor, estoy llorando porque ya no aguanto más. ¡Ay, no! Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí. Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír. ¡Santanita! Típico suavecito ahí, calentando ahora va. ¡Ripro Fortale! ¡Oyete! ¡Oyete! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! Si me miran yo me muero y si no me muero igual. Hace tanto que lo espero y me muero de esperar. Y no me digan que estoy loco, no me quieran convencer. Todo me parece poco si pienso en esa mujer. Que me rompe el corazón, que no me deja comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón, que no me deja comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho bien borracho Pa' olvidarme de su amor Muchachos, esta noche me emborracho bien, bien, bien Me emborracho bien borracho Pa' olvidarme de su amor Atención la gente de Bonao, un saludo Manito Ione, Ione Saterería, Saterería Trébol Manito Jorge Balbachea, la gente de Massachusetts, saludos Otra vida necesito pa' dejarla de querer Voy a quedarme solito para verla envejecer Al costado del camino sin siquiera molestar Ojalá que mi destino sea a bordele encontrar Que me rompe el corazón, que no me deje comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón, que no me deja comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Dicen muchachos, esta noche me emborracho bien, bien, bien Ebay, bien borracho bien borracho Pa' olvidarme de su amor ¡OOád сложitos, esta noche me emborracho bien, 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 bien! Ebay bien borracho bien borracho Para olvidarme de su amor Una vez yo dije mi felicidad completa Retiró lo dicho, esa palabra fue incierta Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una rosa Yo si la quería, si de selvas yo la amé Pero me olvido y hoy me pregunto por qué DJ Adoy Ella me decía yo te quiero y tú lo sabes Y si hoy te dejo es por culpa de mis padres Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios Y yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues nadie se para lo que une un gran amor Estamos empezando suavecito Ahorita viene el típico bailable El que se baila quemando hebilla Si tú ibas a alejarme Dime por qué No hiciste amarte Yo te quiero Yo te adoro Y tú te vas Me dejas solo Pero un saludo para mi hermanito Nelson Nelson Catracho La gente de New Jersey Fupilo Ventura Brooklyn Aunque no te agrade Quiero que me escuche Hoy vengo a cantarle A todo el que sufre Al que se arrepiento Después de haber nacido Dice que la vida No tiene sentido Quiero que tú sepas Que yo a ti te entiendo Yo sé cómo se siente El que está sufriendo Sin embargo nunca Fiel de la esperanza Después de la tormenta Pues viene la calma Entonces reirás Dedicado para la gente de Santiago Rodríguez ¡Adoní! Así es el amor A veces muy triste Tanto que te quise Tú no me quisiste Pero como el árbol Así soy contigo Me perfume la hacha Aunque lo haya herido Hoy estoy sufriendo Muriendo a martirio Y a pesar de todo Siento un gran alivio Pues todo el que sufre Tiene un gran consuelo Pues lejos serán Los reinos del cielo ¡Sabroso! Como dijo Jesús ¡Síguelo! Típico lindo Oye Uno Dos Tres ¿Qué te pasó? ¡Oh Dios! Que todo cambió Te miro con él Y me reclamo Pero tú no eres capaz De decirme la verdad Diciendo que es tu amigo Pero siento algo más Entre los dos Todo murió Yo te pedí perdón Y dijiste que no Prefieres olvidar Y dejar todo atrás Y dices que es tu amigo Pero siento algo más Si te la sabes conmigo ¿Por qué dices? Y tú te puedes ir Junto con él Yo te lo aseguro Que no lloraré Tú te puedes ir Junto con él Yo te lo aseguro Que no lloraré Ahí ¡Qué lindo! ¡Sweet! Típico mix volumen 2 De la mano de DJ Adoni Pensando suavecito ahí ¡Uh! ¡Míralo! ¡Adoni! Y yo sé Tengo fuerzas para un desamor Y yo sé Tengo fuerzas para un desamor Y yo sé Tengo fuerzas para un desamor Y yo sé Y tú te puedes ir Junto con él Yo te lo aseguro Que no lloraré Tú te puedes ir Junto con él Yo te lo aseguro Yo te lo aseguro Yo te lo aseguro Que no lloraré No lloraré Yo te lo aseguro Que no lloraré No lloraré No lloraré No lloraré ¡Sweet! Taveras, el mío saludo La gente de Santiago, San Francisco Vamos a seguir con el típico hermoso Dime, qué piensas tú de este loco Que de ti siempre quiere un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Dime, qué piensas tú de este loco Que de ti siempre quiere un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Bailó, bailó, bailó Muy lindo Y el peluche Sweet Es Giovanni Polanco pero En high definition En 4K Hoy con el amor me encontré Y a ella le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Tienes dos vidas, un solo corazón Tienes dos vidas, un solo corazón Pegadito, pegadito Nunca pensé que yo Te iba a amar Ahora me arrepiento Ahora estoy molesto con mi corazón Yo se lo valoré Tu corazón Por favor perdóname Dame una oportunidad Para así poder amarte Y yo te quiero tanto ahora es de verdad Y nunca pensé que yo te iba a amar Perdóname los años en tu interior Perdóname mi vida por ser como soy Perdóname si nunca yo te competí Perdóname las caricias que nunca te di Ahora es que comprendo lo que yo perdí Ahora estoy perdido simplemente a ti En mi habitación No pa' al cibao carajo Que aquí nadie trajo na' Y lo que hay es pa' to' Sweet Manito Jason Tenga Jason, tenga Manito Allen Jason Pelotero Grande Liga, salud Roberto de León el Loco Solo quiero amarte mi vida, dame una oportunidad Solo quiero que vuelvas conmigo, esta pesadilla tiene que acabar Yo te quiero tan por este mal, y nunca pensé que yo te iba a amar Perdóname los daños en tu interior, perdóname mi vida por ser como estás Perdóname si nunca yo te comprendí, perdóname las caricias que nunca te vi Ahora es que comprendo lo que yo perdí, ahora estoy perdido sin tenerte a ti En mi habitación, el que esté gozando que me hagan una bulla Se llaman Banda Real Muy duro Duro ¡Bien solo! ¡Bonidero! ¡Sweet! ¡Cadid y Disco Light! ¡Bonidio! Uno, dos, tres ¡Síguelo ¡Síguelo! Atención DJ Anubi Flo Bayor Anubi, tú eres mío, te quiero DJ Flo Bon ¡Fregalo! Porque te conozco, por eso estoy aquí frente a ti Sé que tienes un plan en tus manos para vengarte de mí Pero ya no puedo, amor, ni quiero luchar contra ti Aquí tienes mi espada, mi niño, donde la tienes un día El típico es lindo Recuerda la primera vez, amor, que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar, pero de nuevo te hice feliz Perdona si yo vuelvo al recordar Cuando tú me decías con pasión que nunca te dejara de amar Entonces como es que ella se olvidó, sabes que no Si estás frente a mí, no puedes mentir, sabes que no Vamos hermano DJ Adonis Adrien Prodacel, no hay nada mejor que conocerlo de uno Sabor Y eso lo conozco yo El que quiera perder su tiempo que me aconseje Metido en típico pero feo, 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 feo Dale Recuerda la primera vez, amor, que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar, pero de nuevo te hice feliz Perdona si yo siento al recordar, cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar, entonces como es que ella se olvidó, sabes que no Si estás frente a mí, no puedes mentir, sé mentir Samu, Samu Ahorita Jalen Security Semillo Bolón Préstamo El Tío Barbe Show, la gente de Argentina, salud Feliz de la percusión del momento aquí A Neuris Discolay Cristopher Lora La gente de Villavasque Al Chibao para allá Síguelo ¡Quiet, pan! Wuuuh ¡A la que estai! ¡Suy! ¡Qui! ¡Quién va a ser! ¡Bien va a ser! ¡Bien va a ser! ¡Bien va a ser! ¡Bien va a ser! ¡Tú no querías! Toma 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 Juanito DJ Randal Yocaira Sebastián Mendoza Saludos a la gente de Persilvania Diego y Cachichás Ese es mío Angel de León Richard Fanshoff La gente lo mira Cintian La gente del Instagram Saludos Un bonito Richard El ruso Cintian Richard ¿Cómo que dice? Escucha Sabes que no Si estás reo en mí No puedes mentir Sabes que no El típico que yo estaba poniendo Se baila y se canta Este solamente Se baila Se murió a mentir Yo no lo sabía Se murió a mentir Yo no lo sabía Yo vine a saber A los quince días Yo vine a saber A los quince días A los quince días Se murió Pobrecito Eso es la gente de Villa González La gente de la Tres Cruces Coño Cuando me dijeron Que me ti murió Cuando me dijeron Que me ti murió Que pollo caramba Que pena me dio Que pollo caramba Que pena me dio Ey, que pena me dio Ey, que pena me dio DJ DJ Dice que Martín quería mal enfermeras Dice que Martín quería mal enfermeras Me tiré a la gente que no se llena Me tiré a la gente que no se llena Ay, que no se llena Ay, que no se llena Típico carajo Una música que representa el área del Cibao de República Dominicana Una música que se baila quemando hebillas Se murió Martín, yo no lo sabía Se murió Martín, yo no lo sabía Lo vine a saber a los quince días Lo vine a saber a los quince días Me lo dice el poli en la carretera Le lo dice el poli en la carretera Le prendieron cuava porque no había vela Le prendieron cuava porque no había vela Ay, porque no había vela Ay, porque no había vela Cuando me dijeron que Martín murió Cuando me dijeron que Martín murió De por dios caramba, de por dios caramba, de por dios caramba, de por dios caramba Dice que Martín tenía mala enfermedad Dice que Martín tenía mala enfermedad Me tiré la gente Él lo tenía mala Me tiré la gente Él lo tenía mala Ay, que lo tenía mala Ay, que lo tenía mala Una, que lo tenía mala Ay, pegadito Uno, dos, tres, síguelo ¡Muyado! ¡Zumba! Y se le puso la piña agria Agonita Esa venda Esa venda Venga ahí, todo ahí Ahí, 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 ahí La puerta del infierno Dios es su cabaret La puerta del infierno Jesús es su cabaret Si tiene consento No se me tose Si tiene consento No se me tose Manito DJ Feli Aquaman Algeni No pasa un francisco, carajo De lo que aparece Líbrame Dios mío De lo que aparece Líbrame Dios mío Mataron mi hermano En un desafío Mataron mi hermano En un desafío Y lo cantaron Alto que le dije, rosa Fue lo que yo quiero El cuchillo Super Pegadito, síguelo ahí Síguelo, síguelo De lo que aparece Libra, me Dios mío De lo que aparece Libra, me Dios mío Las mujeres son Tizones prendidos Las mujeres son Tizones prendidos Y sigue el sitio Urbán de Mame Dios Guay Vamos a seguir los picaditos Picaditos ¡Viva! ¡Esta rima! ¡El trompazo le llame, Gerardo! La gente le dice Zumba ahí Zumba Dale Uy Siguelo pegado Y tomamos Uno Dos Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Déjame que estoy en mi cama Yo pate con otra jena La 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 Yo pate con otra jena Suelta la que es de un guardia Eso me da la maña Si me tiene entusiasmado Eso me da la maña Si me tiene entusiasmado Yo tengo que estar solita Ya me dejo acompañado La 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 Ya me dejo acompañado Terremoto musical Saludos ¿Cómo? Los musicólogos Saludos ¡Ay! ¡Buena frase! ¡Ay! 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 ¡Avonid! Sigue los prodigios Me venía con un coño nuevo Me venía pan de maíz Me venía con un coño nuevo Me venía pan de maíz Me venía mucha calica Acabada de subir La la y la la y acabada de subir ¡Avonid! ¡Ay! ¡Avonid! 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 ¡Ay! Por lo hablar, prodigio Por lo hablar Dale Yo lo voy Yo la gente de Empanadas RD Marito Titi Jordan Fiosotti Servile Roberto La gente mía Empanadas RD Ahí en Nueva York Dale Jaj Adonis Sin desperdicio Típico volumen 2 Dios Ahí Voy a esta Uno, dos Uno, dos Síguelo Ahí Vamos Vamos a ver que la mujer no va a gozar Gracias a todo el que está apoyando el canal de YouTube Gracias a ustedes Estamos más pegados con los dientes de Fefita, gracias a Dios Gracias a ustedes No me le quitan en la carretera No me le quitan en la carretera Esperando aquí Allí a ver si me lleva Esperando aquí Allí a ver si me lleva Allí a ver si me lleva Allí a ver si me lleva Allí Vamos a comprar una hacha, yo voy a comprar un colín Vamos a comprar una hacha, yo voy a comprar un colín Mamá Tampurina, ay yo la de Guayubin Mamá Tampurina, ay yo la de Guayubin Ay mamá, la de Guayubin El que quiera perder su tiempo que venga y me aconseje, por favor Mamá Tampurina, ay yo la de Guayubin Van fiesta, 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 fiesta Y a García, ya llegó la hora Familia García, ay ya llegó la hora Tiempo que es papiche, ay que la cualquiera llora Tiempo que es papiche, mamá, que la cualquiera llora Ay oh 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 oh, que se le cualquiera llora Oh 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 oh, que se le cualquiera llora Ay 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 Bueno mujeres Hasta allá va que la veo De nada te vale ser bonito De nada te vale tener cuarto De nada te vale estar fuerte Si en la intimidad Vamos los nenos Te dicen así, como dice Fefita, así mira Oh no gana, oh no gana, oh no gana, oh no gana, se ganea la mujer de Santiago La de Villa González La de Navarrete La mujer de Esperanza Y Balbal Temau Se menea la de Santiago Rodríguez Y yo soy ella Otra menea 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 Swing Tarana Síguelo ¿Alguien valga? El 900 mingo ¿Y qué? Mingo ¿Y ahora es que mingo, guayano? Sí Oye, vamos Lo destruye Y se sabe dónde va Hay que todo el poder Un goliceo Swing Saludos para la gente de Empanada Monumental Wilmer Santana La gente de San José de Ocoa ¡Ale Swing! Estaba muerto Estaba de parranda Y dice el refrán Para morir Séndole que está aquí Pero digo yo Que dice el cristiano Se jodió Se jodió Se jodió Se jodió Que que se murió Se jodió Que que se murió Se jodió Que que se murió Que que se murió Se jodió Se jodió Oye, patrón No, te muero De Real Bang Es que Muchas gracias a todos El que está apoyando El canal de YouTube Muchas gracias Danilo Castro DJ Filipo Se jodió Y toda la City Tattoo Marceo Barbechó Y Rota en el De ñaña Se jodió Se jodió Mi patrón Y el bojito Y que aquí Hay que tener un sentimiento De miedo Hay que tener un sentimiento De miedo Hay que tener un sentimiento De miedo Ahora que se va a bailar Ahora que se va a bailar Chaquea Hay que tener un sentimiento De miedo Pegadito, pegado Pegadito, pegadito Pegadito Adonis Oye Vamos a hablar inglés Tú y yo DJ Adonis Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Papá yo te agarre, dándole café, ay que ya los vecinitos, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Si tú hablas con ella, si tú hablas con ella, trátala de usted, ay, si tú hablas con ella, trátala de usted Ay que si le pela y diente, vamos a hablar inglés, ay que si le pela y diente, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés El que está de fiesta de cumpleaños, felicidades, feliz cumpleaños, happy birthday Gracias por apoyar Dale Un santísimo carajo DJ Adonis Yo no soy celosa Yo no soy celosa Como te ha creído Yo no soy celosa Como te ha creído Ay que yo tengo el defecto Te cuidai lo mío Ay que yo tengo el defecto Te cuidai lo mío Vamos a hablar inglés 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 y si cogí un puro. Vamos a hablar inglés. 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 O tú me respetas, te saco un pie. O tú me respetas, te saco un pie. Ay, 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 uno, dos, tres. Venció Marcelo Zuna. A la mujer que tengo no le gusta el aire. Pero a toda la comida le quiere echar más. Ojalá que no te pase lo que me pasó a mí. Que un día no encontró más y quiso comerme a mí. En la mañana suma ahí. Que se lo tengan 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 ahí. Que se lo tenga ahí. Que se lo tengan ahí. Y por la noche. que se lo tengan ahí. Un día ella me dijo que estaba embarazada Y yo dije mentira tuya, no te creo nada No será una jartura que tú tienes de maíz Y cuando el niño nació me dijo Ese joven, que la mañana suma ahí Que se lo tengan ahí Que se lo tengan ahí Que se lo tengan ahí Que ella loca es una mazorca Que se lo tengan ahí Que tú quieres mamá Que se lo tengan ahí Y en la noche suma ahí Que se lo tengan ahí ¡Guapa! ¡Ay! 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 ¡Ese mismo Crispin! Con el bombazo Uno, dos, tres ¡Síguelo! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Adoní! ¡Ajajamba! 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 Oye como lloraba leje Vicenta, de lo que murió mi madre no me doy cuenta Oye como lloraba leje Vicenta, de lo que murió mi madre no me doy cuenta El vecino del jornado, preocupado preguntaba, de lo que murió la señora pero nadie sabía nada Oye como lloraba leje Vicenta, de lo que murió mi madre no me doy cuenta Oye como lloraba leje Vicenta, de lo que murió mi madre no me doy cuenta ¡Eso y vamos! ¡Queda el mambito! ¡Yarimamba de nuevo! ¡Ale! ¡Pegadito, pegadito! Si tienes rato bailando, dale un chance a otro Suelta a la que la esté esperando Por favor ¡Ay! ¡Uh! ¡Suey! ¡Uh! ¡Uh! Dale ¡Dale! ¡Vámonos chiquitos más romântiquitos, vamos a la manos al pasito, ahí! ¡Uh! Típico volumen 2 ¿De la mano de quién? ¡Avoní! Como las nubes al viento, te necesito Como las aves usadas para borrar Porque sin ti, soy agua esclavada Sin tu presencia, soy un brotada Cuando me acuesto, me siento en mi almohada Sin tu presencia, soy un brotada Homenaje a Álex Bueno La cara más bonita tiene esa niña La cara más bonita, mi amor La cara más bonita, yo quisiera enamorarla La cara más bonita y no se deja enamorar Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos, son dos estrellas Y alumbra mi corazón Y entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así En las que no serías ante ti Por tu causa, sacas solo las primas Y entonces solo pensarás Si sientas tu amor por ti Si asientas tú por ti, serás feliz Pero si ves que ya no te pensarás Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo ¡Qué lindo! Con ilusión, casquillos levanté Y lo fijaré, perdí la fe Me desentrañé porque en el mundo Nunca tanta falsa me imaginé Y yo que en él creí Y que siempre fui Con mi corazón, que más dole ya Con mi corazón, que más dole ya La radio está tocando su canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy y es tuyo Esa fue en mi frío En una semilleta me robé Mientras la lluvia toda estaba de caer Un rostro al que no se corta todo el amor Mi dulce amor se ayude Dime, ¿de quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? ¡No, no, no, no! Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera ver lo hecho realidad Y entre los cristales verdes Y las flores del campo La sensibilidad que le tiene Me muero por ella Pero no sé cómo decirle Te la quiero, me muero por ella Ya sabe el aire Que en esta vida tengo sed Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo en soñar Mira, muchas gracias a todo el que está apoyando el canal de YouTube Esto fue Típico Volumen 2 Yo hago lo que ustedes digan Como siempre digo Ustedes son los jefes Y yo soy el empleado Típico sabroso Sigan pidiendo Yo lo complazco a todos Gracias Y yo son los jefes Y yo son los jefes